¡Suscríbete al canal! Recuerden que esta serie es dedicada para todas mis fangirls Espero que les guste Voy a subirle un poco, espero que no se repita el audio No tengo el micrófono ahorita Bueno, ya sabía en creo ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Ay, carnal! A ti sí te dejaron como panda, cabrón ¿O no has dormido? ¡Ja, ja! Creo que aquí había un... Ah, sí, miren Ese pinche venado siempre sale al principio de la historia ¡Al fin has despertado! Intentamos cruzar la frontera ¡Oh, es un español! En esa emboscada de imperio Como nosotros, pies de la droga ¡Malditos capas de la tormenta! Skyrim estaba muy bien hasta que me dijiste ¡El imperio era perfecto! Si no te buscaban, podría haber robado ese caballo Y estallar medio camino de Páramo del Martillo ¡Eh, tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí Es a esos capas de la tormenta A los que quiere el imperio ¡Andaos! Somos todos hermanos y hermanas ¡Cara Ramos! ¡Silencio ahí! ¿Qué pasa con él, eh? Sujeta esa lengua Estás hablando con Ulquín Capa de la tormenta El verdadero rey sobre ¡Pues sí! ¿El Jarder mental? ¿Tú eres el líder de la reunión? ¡Pero si te han capturado! ¡Ay, Dios! ¡Es donde nos llevan! No sé de dónde vamos Pero Sobercar nos aguarda ¡No! ¡Esto no está sucediendo! ¡Esto no está sucediendo! ¡Eh! ¿De qué pueblo sales? ¿Lanar los caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos a lo más Paraje terror Yo soy de Paraje de Error General Turio, señor El retomo está despegando Bien, acabemos ya con este asunto Sor Mara Dibela Kinares Akatos Divinos, ayudadme por favor Miren qué bonito nada más Míralo Literal Turio Gobernador Me parece que no salvo lo Malditos elfos Seguro que he tenido algo que me recuerda Esto es delito Solía llevarme muy bien con una chica de aquí Me pregunto si vino a una raza a la familia con frutos de... Es gracioso Delito No estoy... Bien ¿Quiénes son papás? ¿Quiénes son papás? ¿A dónde vas? ¿Quieres que le interese un cacho a medio? ¿Por qué? Quiero ver a los soldados A la casa Ahora Ok Ok Así es Y de la vida misma Vamos No deberíamos hacer esperar a los dioses No Esperar no son los rebeldes Enfréntate a tu muerte con algo de valor Tienes que decírselo ¡Nos hablamos contigo! ¡Esto es un error! ¡Nos hablamos contigo! Vuestro nombre Uno a uno Al imperio le encantan sus malditas listas Ulfric capa de la tormenta Ya fundamentaria Ha sido un honor Jan Ulfric Un menú De cauce boscoso ¡No! ¡Yo soy un rebelde! ¡No puedes hacer esto! ¡Aaaah! ¡No me vas a matar! Pendejo Miren el alquero Ok, aquí comenzamos señores Pues bueno, vamos a crear a nuestro personaje Este, obviamente no lo vamos a hacer Este hombre, es muy clásico Hacer pinche hombre nórdico O de las demás razas Para mi es muy, acá no Es muy mediocre, la verdad Que seas hombre Así que lo vamos a hacer mujer Porque esta serie, como ya había dicho Es dedicada para las chicas fans del canal Vale, miren O sea, son las razas que hay Pero, creo que esto Aquí está, miren Ok, ahí está Mujer, pero vamos a cambiar la raza Obviamente no quiero Elfo oscuro puta, están bien horrendos Los elfos del bosque Están igual cabrón Breton A más de revés de perspectiva Compresión de Hechicería Incluso la más Mildes Breton Puede A causa de su resistencia A la magia O poder de piel de dragón Para absorber hechizos Órale, que loco, eh Argoniana Ok, este es como reptiliano Ahí dice, miren Esta reptiliana está muy bien adaptada A los pantanos Tienen a su tierra He desarrollado una resistencia natural A las enfermedades Y la aptitud Bajo el agua Puede echar Mano de su ¿Qué? De su piel de gist Para recuperar salud Rápidamente Oh, está buenísimo, ¿no? Y elfo alto O sea, son los super mamoncitos Ya saben que Todo tipo Don John Sandragon Siempre hay un pinche Elfo mamoncini ¿Verdad? Y son estos Los pinches elfos Este Entonces este elfo del bosque Quiero saber ¿Qué pedo? La gente En plan de los bosques O este bosque Vauden También conocidos Como los bosmer Los elfos De los bosques Son buenos Exploradores Y ladrones No hay mejores Arqueos en toda Órale Bueno, no Esas enfermedades Pueden no Pueden ordenar A los animales Que luchen Ah, que loco Cabrón Eso está bien mamón ¿No? Pero no lo vamos a agarrar A ver Déjenme ver estos Los guerreros guardias Rojos De páramo De mortillo Son los de mayor talento De Tamriel Tiene una constitución Recia Y una resistencia natural Al veneno Adrenalina De combate Oh, están locos ¿No? Pero morena No Imperial Estos nativos Sirodil Que han demostrado Su astucia En el comercio Y la diplomacia Son también hábiles En el combate Y en el uso De la magia Allá donde Haber monedas de oro Parece que los Imperiales Siempre Encuentran más Pueden recurrir A la voz Recurrir a la voz Del emperador Para calmar A un enemigo Oh Los cajitos Pinches gatos ¿No? Naturales La provincia Son inteligentes Rápidos Y ágiles Resultan ladrones Excelentes Debido a su sigilo Natural Todas las cajitas Pueden Ver en la oscuridad A voluntad Y sus ataques Son las garras Resultan mortales Sus ataques Con las garras Resultan mortales Está mamonsísimo Este güey Nórdico Obviamente Vamos a hacer La nórdica La chica Déjenme ver Al orco ¿No? Están de la verga Los orcos ¿No? O sea Se me hace que Si aquí juegas Como orco En ningún pinche pueblo Te van a querer Y aparte Imagínense Un sangre de dragón Orco Es medio extraño ¿No? Como que ya no va Así con una historia Muy épica Que digamos A los habitantes De las montañas Grotaria Y cola de dragón Los herreros Sí Los herreros orcos Se les valoran Por su artesanía Las tropas orcas Con armadura pesada Se encuentran Entre los mejores Del imperio Y resultan temibles Cuando utilicen Su ira Del berserker Oh Que loco Cabrón Si están pesaditos Entonces No La vamos a hacer Clásica nórdica ¿Vale? Vamos a Ahora sí A cambiar Todo este desmadre Configuración Oh Miren Es como De que ¿Qué tipo La quieres Cabrón? Oh Y diferentes Ya hay un chingo ¿No? Esta es como La que yo escogí La última vez ¿Se acuerdan? Esa es la que yo Tenía la última vez Pero no me agradó Y bueno Déjenme les digo Por qué Antes de continuar Esta me gusta más Este ¿Por qué Borré? El otro Tenía otro Skyrim Que estaba en inglés Si se lo recuerdan Lo que pasó Es que ya tenía Algo guardado Y ya era yo Vampiro Y recuerden Que a mí Me caga ser Vampiro Maricón Digo A algunos Les gustará mucho Lo de los vampiros A mí no me gusta nada Yo al contrario Me gustan los hombres Lobos Y bueno También hay Packs En los que vienen ¿Cómo se llaman? No Extensiones No recuerdo ¿Cómo se llaman? Para hacer más grande El juego Y tú puedes convertirte En hombre lobo De hecho También hay mods Pero bueno Este La cuestión es que No me gustaba eso Y ya todos me odiaban Todos me querían matar Ya ni siquiera podía Entrar al pueblo A hacer misiones Así que pues Dije Bueno Pues lo vuelvo a comenzar Pero que creen Lo volví a comenzar Y así como comencé Otra vez Era vampiro Entonces tuve que borrar Ese Skyrim Y todo mi avance Dije Pues bueno No impedo No es tanto ¿No? Son como dos días jugados Cuando mucho Digo Si es un chingo Pero no es tanto Como es toda la historia De Skyrim ¿No? Entonces Tono de piel Vamos a hacer la blanca La hacemos muy delgada Yo creo Miren ahí está Cabrona No tan No tan flaquirri A ver No tan buenota Tampoco No quiero verme machista Porque recuerden Que esta es una serie Dedicada para las chicas De mi canal Ok No Y si han visto Los mods de Skyrim Son bien pasados de lanza La verdad es que Hay unos que son muy bonitos Por ejemplo Que les puedes cambiar La cara A muy tierna A muy graciosa Hay diferentes tipos De cabello Para hombres y mujeres Y todo eso Pero hay unos que no Si se pasan Se ve que son machistas Pero machistas Con ganas Pinches mini Trajecitos Con tangas Y así Oye Que pedo No tienes vida social Wey O que No tienes novia O sea Que onda Con esos weyes Esto es para La vejez No Complexión de la cara Más bien Oh No Vamos a dejarla como estaba Eh Suciedad Pues Vamos a dejarla limpia Color sucio No Ese es el De la suciedad Miren Por ejemplo Una que se nota Por ejemplo esta Ahí se nota ¿No? La suciedad Ok Cicatrices Oh Que putazo Wey Eso parece una pinche A ver Voltea amiga Gracias Miren como se ve Oh El de las tres garritas Esta mamón ¿Verdad? A la madre Wey Que madrazo De un oso ¿No? Uy A ver que pedo Ah ok Es aquí Al lado de la nariz Uy Y en la boca No manches No Están muy manchadas ¿No? Miren El de las tres garritas Yo creo que sería el ideal Para que sepan Que es una guerrera cazadora Que no No se deja de nada Ni de nadie ¿No? ¿Dónde está El de las tres garritas? De acá Ese no Este No está tan manchado Pintura de guerra Hoy no Ah Por eso el otro Wey traía ojos de panda Es pintura de guerra Oh miren Ahí donde están las garritas Se nota Ok La gatita Una flecha Una flecha tipo Espartaco Espartano Que digan Pintura de guerra Este no Oh este está bonito ¿No? Orale Este está bien chido Con un casco De ir A toda madre Una mano Que la calavera No Como la guepardo Tifaz Líneas Oh miren Este que bonito Hasta parece un tatuaje Wey No Yo digo que sin pintura de guerra Para que se le vea la cara bonita A nuestra A nuestra guerrera Y espérense Porque ahorita viene lo bueno Miren que grabar un Un video de estos Me cuesta muchísimo Pero cuesta muchísimas Muchísimas Llegas ¿Qué es esto? Pintura de guerra Ah no Esto ya Ok Vamos a cara Tipo de nariz Ok ¿Qué tipo de nariz trae? Yo digo que le dejemos esa ¿No? Está Una Está en la tercera Ok Para que no confundirme Porque luego Luego no los encuentro Ah chinga ¿Ya cambio? No Una Era esta La tercera Y ahora ya la trae Y otra y otra A ver Aguántenme Puta ¿Quieres que? Si Puta Vamos a tener Una ocasión de nuevo No hay que cambiarle nada Yo creo que así como está Está guapísima Nada más hay que cambiarle Las cejas Las cejas no me gustó Color de piel Peso Vamos a hacerla Una Dos Tres Aquí ¿No? Aquí 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 mejor Delgada Pero no tan delgada Que es una guerrera fuerte Pintura de guerra Pintura Cicatrices Vamos a ponerle La de las tres Ok Ahí está Color sucio Suciedad Complexión Ok Esto ya está Súper rápido ¿No? Tipo de nariz No se la cambiamos Altura de la nariz Yo creo que Está bien Longitud de la nariz Está bien Ahí está Ancho de la mandíbula Esto no se queda A ver Está en la B Ah ok Es de la parte de atrás Muy delgada No va A ver Está Estaba aquí Ahí ¿No? Que sea delgada Que tenga una cara Fina y bonita Altura de la mandíbula Esto no se que chingado sea Está terminando la A Ah ok Ok Si no si Vamos a ponerla aquí Mandíbula prominente Esto no se a que se refiera Tampoco Está en la P ¿Será si Ah si es esto A ver Estaba Aquí ¿No? Yo digo que ahí No se ustedes Como vean Yo digo que si Aunque a ver Es que la neta No creo que le cambie Pero bueno Dejémoslo como estaba O casi como estaba No se Altura del pómulo Yo creo que ahí está muy bien Ancho del pómulo Está en la P Ah ok Esta parte de aquí ¿Ven cómo crece? No manches Está muy exagerado Ahí estaba bien Yo creo Color del pómulo Ok Son las chapitas Uy esto parece que le dieron Un putazo No manches No Como estaba Arrugas Podemos ponerle arrugas Pero son de la nariz El color del pómulo Inferior O sea de la parte de abajo Creo que es de esta Si Ahí ¿No? Color de la nariz Así lo dejamos Color de barbilla ¿Qué color? No ahí está Color del cuello Pues no le cambia mucho Color de la No la frente No mames Che frente sucia ¿No? En forma de los ojos Ah esto es muy importante La banda Se los cambiaremos Si o no Yo creo que tiene unos ojos Muy lindos Así Es que El problema es que Si se lo cambio Ahorita No sé Si vaya A jalar Después A ver Aguantenme tantito Ok Quería ver algo A través de la compu Luego se estaba conectado Miren Se lo cambio Vamos a cambiar Solo a ver que pedo ¿No? No No Y no No A ver chava Volteamos para acá Ahí estás No No Ahí están re feos Los tipos de ojo ¿Eh? A ver Para atrás Estos son los que tenía ¿No? No 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 Bueno Yo creo que esos Eh Color de ojos Ok No No puedo Verlo más acá No ¿Verdad? Una Dos Oh Y de De borracha O de marihuana No sé De borracha Más bien Porque Skiving No dio marihuana Oh Miren Esos Que locos Se ve Ah Se ven bonitos Ah Grises Ok Si están chidos Oh Ciega De un ojo Con una Cicatriz de garra En el ojo Estaría loco ¿No? Que perdió el ojo O algo así Miren Esos tan bonitos Uy wey No No mames Si de Borracha Verdes A la madre Ciega Ciega Wey Oh Que locos Están bien Es que son Un tipo De ojo Bien raro Vamos a dejarle ese A ver que pedo ¿No? Altura de los ojos Está Ay pendejo Está bien Ancho de los ojos De Ah ok Es para tener ojos De ardilla Ojos de Estoy viendo Mi nariz Wey ¿No? Esta Esta Está bien Profundo De los ojos Esto es para Hacerlo grande Creo El ojo Unos ojos Grandotes O unos ojos Chiquititos La ¿Cómo se llama? La retina Creo que si es eso Ojos grandototes ¿No? Color De lápiz De los ojos Ah Es la parte de abajo Las bolsillas Estas O como se llame Bueno No es cierto Es esto El pinche parpado De abajo Pues Uno negro ¿No? Se llama Guapirri Sombra De los ojos Ahora si es la parte De abajo Ah no Es la de arriba Wey Uy Como yo no sé Nada de maquillaje Soy don pendejo Me pueden decir Don pendejo Si quieran A ver Guapa Vuelta para acá Tantito Andale ahí Ese está bonito Uno rosa ¿No? Rojo no Miren ese Está bonito Color de párpados Ahora si es la parte Abajo Sin color ¿No? Ah Que bonita Que bonita Pero saben Es que esos ojos No me No me convencen Entonces vamos a Oh Guapa Guapa Esta ¿Qué onda? Son verdes Estos ¿No? Miren Están chidos Esos Ahora si Ya terminamos Vamos a cejas Tipo de ceja Ay wey Está impresionantemente Bonita Estos Pues más o menos No Estos No Son más como de Sin ofender a las mujeres Parece de prostituta No me gustan Prominente También es a veces sexy Esos también son muy lindos A ver Espérame ¿Qué tipo es? ¿Es este? Está en la O Ok ¿Sin cejas? No más Este no Ok Está ganando Oh Este Este A ver Espérame No Son los que hay A ver Este O Este Este Yo creo que este No ¿Cuál era? Si era este Yo creo que este A altura de las cejas Está bien Ancho de las cejas Se puede hacer más delgadito Ah no Se va haciendo hacia adentro Ok Ahí está Cejas prominentes No Ahí lo dejamos Ahora vamos con la boca Que esa boca no me gusta Tiene una bocota Y no me gusta esa bocota Forma de la boca Ok Esta Sexy Con labios pequeños No Parece de negrita Este miren Está más normal Es que el otro De labios pequeños Está así como Está mordiendo ese labio Por dentro No No Parece bonito Este está bonito De corazón Está muy bocona Labio prominente Abajo No Es este Altura de la boca Vamos a darle un poco más Hacia abajo Mmm Yo creo que ahí Boca prominente Ok Ahí se ve eso Espérame Está en la O Si mira Más hacia afuera No Muy hacia adentro Se ve horrendo Y muy hacia afuera Parece de chango Yo creo que donde estaba Estaba bien O ahí miren Ancho de la boca Está en la A Ancho de la boca ¿Qué es esto? Es de la parte de abajo Supongo No Pues ni idea Espérate Voltea Guapa Voltea Vamos a dejarlo Donde estaba No sé qué Largo de la barbilla Oh Esto es muy importante Está en la A Ahí No Ahí no Vamos ahí 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 A huevo Barbilla Prominente Ok Es importante Vamos a quitarle Ah no es cierto Esto es wrap Con parte de la boca Debe de estar A la misma altura A mi parecer Un poquito más salido Aparte abajo Ahí está Color de los labios Oh Muy importante Así maquillada ¿No? Bien guapa Oh Oh Miren este Muy bonito Muy bonito El color Color rosado También es muy bonito Este yo creo ¿No? Se ve guapa Se ve guapa Ahora vamos con el cabello No es porque le dicen pelo Si son dos cosas diferentes Wow Wey Ah Se ve bien Bien china La princesa guerrera A ver A ver Vamos a hacer el primero Ok Pelo cortito No Este No es muy clásico Con trencitas Este está bien chido No me late No No Este se ve bonita También se ve bien Oh Tiene una trenza Atrás Una cola de caballo Ah Esta está bien fresa Wey No Con cola de caballo No Esto parece el Lara Croft Oh Está pelo largo Pero no No me agrada Ok Es el mismo Pero sin Esa más de atrás Ok No Oh Este está bien chido ¿No? Este le queda bien guay La neta Con cabello Miren ¿Dónde está el cabello negro? Supongo está al final No Ahí estaba Ahí está Miren Wow Con cabello negro Se ve increíblemente bonita Ok La punk El punk Sáquate el punk Oh Está muy Está muy pueblerina Muchacha ¿No? Más bien Está ya feo Oh Miren este Está chido Y este ¿Qué pedo? Ya lo habíamos visto ¿No? Otro tipo de punk Con rastas Oh No Manche Está muy pinche Cuento de hadas De Disney ¿No? Esto pues no Y pelona Obviamente No No A ver Vamos a buscar Uno chido Uno con cola de caballo Estaría bonito Este no Pinche Lara Croft Este es igual Que el de Lara Croft A ver Si es igual Que pedo No 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 Este es que Este no me gusta Para nada Es que pelo corto Es muy Muy común ¿No? A ver Espérame Vamos a ponerle Uno claro Para ver Más o menos Qué onda Este yo creo Este yo creo Que no Este yo creo que no Lara Croft A ver A ver A ver Que tal ¿No? O no A ver No Yo creo que no Es que Híjole Es que no O sea La verdad No sé Miren Este está bien Locochón Este lo vamos a dejar Son los tipos De cabello Que hay A ver El color Este ¿No? Peli roja Es que este es como Pintado Güey Este también Se le ve chido Eso se le ven chidos Pero este El naranjita Ok Finalizar Vamos a ponerle Nombre ¿Cómo le pondremos De nombre? Piti Poo No manches Este ¿Cómo le pondremos De nombre? Nombre chido Le vamos a llamar Irlanda No no manches Este Un nombre De guerrero Chingón ¿Cómo será? No No tengo Ni idea No tengo Ni idea ¿Cómo que? ¿Cómo que? Estaría chido ¿Le ponemos Un nombre Japonés Es que no Le quedaría Alixa Alixa Así le vamos a poner ¿No? Alixa Sí ¿No? Ándale pues A ver ¿Qué onda? ¿No? Has elegido Un mal momento Para volver a Skye Como patriota Capitán ¿Qué debemos hacer? Esta no está en la lista Olvida la lista Ella va a estar A tus órdenes Capitán Lo siento Al menos morirás aquí En tu patria Sigue al capitán Váyanse a la mierda Y esos güeyes Del imperial Esa vieja que estaba ahí Esa que va ahí No mames Meten unos vergazos Bien locos Aunque seas nivel El que seas Meten unos pinches Putazos bien locos Algunos aquí En Helgen Te consideran un héroe Pero un héroe No usa un poder Como la voz Para matar a su rey Y usurpar el trono Tú comenzaste esta guerra Subiste a Skye En el caos Y ahora el imperio Quiere acabar contigo Para restaurar la paz ¿Qué ha sido eso? No es nada Continúa Sí, general Dispensables los últimos sacramentos Encomendamos vuestras almas a Aetherio Que las bendiciones de los ocho divinos Por el amor de Thanos Calla y acabemos por esto de un lado Como deseos Venga, que lo tengo toda la mañana ¿Cómo se movió? ¿Lo tengo en otra? Bueno Monco Uhhh Esto me dio cosa Sinceriales malnacidos Justicia Muerte a los capas de la tormenta Tan valiente en la muerte Como fue la vida Siguiente El nórdico a la viento La nórdica Oh, mierda Oh, mierda Nada más gruesa esta cosa Me da Pinche piel chinita ¡Órale, pendejo! Ah, amigos con los piedrazos Están chidos ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eres lo que no se ve? ¿Qué es eso? ¿Veas lo que hay? ¿No se ve? No, Dios Aguas Te quemaron, carnal Aguas Aguas Oh, me tildes Donde estas cabron, no me deixes solo Me da pelos ese cabrón Ay wey, pinche garrita Voy, voy, voy Máme las nalgas carnal, es bien lento Están re buenos los luchadores, ¿verdad chicas? Tienes, ay papá Esto no lo había jugado porque ¿Dónde está ese cabrón? Esto no lo había jugado banda porque les digo que ya había Ya tenía una sesión comenzada En el otro Skyrim Ay wey, pinche garrita Pero les entiendo ya los iconos de arriba Eso sí, miren ahí para adquirir No mames A la verga Por pendejo mamo Ah miren, ya Vámonos Bueno, les comento, esto no lo había jugado En el otro día tenía una sesión iniciada No podía crear nueva Esto no sé qué pedo, esto es nuevo para mí Ay wey, comienza muy hardcore, ¿no es pedo? Pues vale amigos, ahorita voy a cortarle Y ahorita retachamos, ¿va? Porque no carga esta madre con fraps, vale verga la vida Parece que no siendo los únicos en salvarse ¿Eso era un error? ¿En serio? ¿Los heraldos del fin de los tiempos? Deberíamos seguir Ven aquí Déjame ver si puedo soltar esas atadoras Hans, carnal Ya está He hecho un vistazo al alrededor Debería haber equipo de sobra entre él y elegir Voy a ver si encuentro algo para esas quemadoras Bostería y media Hay un cofre No hay nada ¿Qué pedo? El diario de misiones aumenta Ok, sí, bla, bla, bla ¿Cómo? ¿Es en serio? Ok, ya No me dejaba salir Ok, aquí está esto Oro Es que yo salía con escape Ahora Ok, miren Y ahora no me deja salir así Como así Ok Vamos a equiparnos Porque si no Aquí va a estar el cañón Atuendo Esto lo voy a tirar Y esto lo voy a tirar Ok Se me olvidó Ven, quiero salir con este Oh Vinito, vinito Mira También ¿Por qué no? Está mal Estoy chido Yo traía espada Pero pues bueno Gracias Gracias chiquis Oh Que la verdad Esto aquí Vamos a la carnal Que pesan bien cabrón Los videos de esta madre Tenemos que ponernos en marcha Ese dragón Está derruyendo La fortaleza También Minda No 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 Hijo de su puta madre Oh Tiene hacha Madre y media Espérame Déjenme Ah Ok Déjenme checar ¿Qué me hace falta a mí? Armas Atuendo No Pues tengo todo ¿Y esta qué traía? Oh Miren Ese pinche martillo Loco Veinte de daño No Mames Alix Me llamo Me dicen Me llamo Espérate 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 ¿Cómo tiro? Ahí está Ahí está Papá Pinche martillo Abrir Skyrim No 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 Espérenme 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 Aquí no hay nada Vámonos Skyrim Es el mundo En el que estoy ¿Vale? No Unas Coles Coles Puede Que haya una salida Si vamos por aquí Puede Quien sabe Vale Carnal Oh Pega bien lento Esta madre Aguas Falió verga Tu salida Carnal ¿Qué pedo? ¿No vieron el bogazo? Ah Hijos de puta Veroles Oh Aguante Bajo Ah Esta madre Verde Si es cierto Ay 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 Espérate 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 Aguanta Comes Papá Comes Déjenme ver Lacha Ok Esta madre Me vale Verga Oh Tengo lag Tengo lag Tengo lag Eso significa Que ya está Pesando mucho El video Ok Esta madre No sé Que sea Oh Poción De curación Faisan Conejo La hoguera No hay nada No hay algo escondido No Es que normalmente En Skarim Hay un chingo De cofres escondidos Oh Miren Ya ven Hay cosas escondidas Agarro todo Miren De hecho Hasta esos Los puedes buscar Que hay Pero Es mamá Pinche comida No sube nada Banda Un montón de sal Luego si hace falta Para hacer Comidas Y pociones Ya está Por qué Ok Pues bueno amigos Hasta aquí Dejo este episodio En el próximo episodio Ya veremos Que continúa ¿Vale? Buenos Veidrios